El jueves anterior, 15 personas con COVID-19 fueron trasladadas en convoy desde el Hospital San Carlos a distintos centros médicos en la capital, esto con la esperanza de desocupar camillas en el área COVID del Hospital Regional, pero el panorama sigue siendo complicado. A la fecha hay 57 personas hospitalizadas y ya más de 15 están a la espera de un espacio para ser atendidos con el equipo especializado. Quisiera decirles que tenemos varias alternativas de solución, pero la verdad es que no las tenemos. Ya coordinamos con gerencia médica y ellos también están analizando la situación, pero realmente la situación es sumamente compleja en este momento. De los hospitalizados, 33 son hombres y 24 mujeres, 10 de ellos tienen una dosis, la misma cantidad las dos dosis contra COVID-19, y 37 personas están sin vacunar, es decir, el 67% de los hospitalizados. Para el director del centro médico, el descuido de los protocolos podría estar provocando este incremento en los casos, además de la falta de interés por vacunarse. En pocas palabras nos relajamos, se nos olvidó absolutamente todo lo bien que veníamos practicándolo y los resultados se ven adentro, se ven en emergencias, día a día decenas de pacientes a la espera de una cama. Por favor, un llamado a la población para que no se relajen y para que retomemos todas esas medidas de prevención y reducir el número de casos. Solo en la población de 50 a 60 años hay 13 personas internadas, seguidos de 10 personas entre 60 y 70 años y 10 más entre 70 y 80 años. Eso según el corte de la Dirección Regional de la Caja Costarricense de Seguro Social.